Hemos hecho a Bea, subirse aquí para hablarnos de un tema, no sé cómo explicarlo. Mano, que teta no cubre, no es teta, sino ubre. No, no es así. Sí, 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 lo has explicado perfectamente. Pues eso, hoy hablamos de ubres. Bueno, la ubre está formada por cuatro glándulas mamarias o cuatro cuarterones. Digamos, se divide la zona izquierda y la zona derecha. Cada cuarterón es independiente del resto. Quiero decir, si por ejemplo la vaca coge mamitis en este cuarterón, del resto de los cuarterones no influye para nada. Entonces, pues eso, es muy importante cuando están paridas, pues revisar la leche, que esté bien, que no haya ningún pezón taponado. El ternero ha mamado porque lo tiene medio vacío. Los cuarterones traseros producen más leche que de los delanteros. Los traseros producen el 60% de la leche y los delanteros el 40%. Claro, la leche se produce gracias a la circulación sanguínea. Entonces, por toda esta zona, pues tienen mucha irrigación. Vea, vamos a sorprenderte con este plano de la ubre como nunca lo habías visto. Se veía muy bien, se diferenciaba todo lo que es la línea del medio, que diferencia la parte de la ubre izquierda a la derecha. Después los cuarterones delanteros y traseros, muy chula. ¡Vaya vistas, la leche! La leche se almacena en las cisternas de aquí arriba. Entonces, la vaca cuando recibe un estímulo del ternero, digamos que es cuando ella hace que la leche baje hacia la zona de los pezones. Cuando el ternero cabezonea así, lo que hace es que la vaca reciba un estímulo, lo que provoca que se libere la hormona llamada oxitocina, que es la que produce la bajada de la leche. La bajada de la leche es desde las cisternas hasta los pezones, para la excreción de la leche. Sobre todo es muy importante en las vacas de leche que no reciban ningún sonido fuerte, ningún estrés, ninguna señal de alarma, porque si se produce alguna señal de alarma, la vaca produce otra hormona que se llama la adrenalina, que lo que provoca es que se pare esa bajada de la leche. Porque hay muchas vacas que no se les produce la bajada, se les queda la leche retenida en las cisternas de donde se almacena y eso puede provocar mamitis. Como veis, esta vaca tiene la ubre y los pezones bien. Como tiene leche, vamos a aprovechar a sacar una botella para congelarlo y así como ahora nos tienen que parir varias novillas, pues por si acaso ya lo tendremos. Es muy importante, antes de empezar a ordeñar la vaca, limpiar bien todos los pezones y un poco estimularla, para lo que hemos hablado antes, de que se produzca la bajada de la leche. En las vaquerías de leche muchas veces les ponen música durante el ordeño para así evitar todos los ruidos extraños o del personal o de máquinas o cualquier estímulo que pueda alterar a la vaca. Si la vaca se altera durante el ordeño, pues se exagrará la hormona, como he dicho, de la adrenalina, que eso provocará la retención de la leche e impedirá la bajada de la leche. Bueno, como veis, es un poco de color rosa, eso es porque la vaca está recién parida, pues por adentro se puede reventar alguna venilla y eso produzca que esté el calostro un poco enrojecido. Pero es igualmente de buena calidad, no tiene nada que ver.